Seguimos avanzando, nosotros somos los de la costa Saludos Paco Papaco, detrás de las cámaras Compa Erga, detrás de la ingeniería Saludos pa' la tía Dice más o menos así, la vida no es fácil Marga el Copa Julián La vida no es nada fácil Me ha tocado comprobarlo Yo he tenido altas y vacas Y aquí sigo no he rajado La vida no es nada fácil Me ha tocado comprobarlo Yo he tenido altas y vacas Y aquí sigo no he rajado Yo despiento que en un tiempo Muy negras me las miré Pero tuve que atorarle Pues teníamos que comer Un dedo fue suficiente Para la vida arruinarnos Me capturan a mi viejo Y de paso se llevan clavos El dinero no me pesa Pero si su libertad Se lo llevan detenido De prisión federa Se acercaban los problemas Con este yo me encontraba La carreta poco a poco Se atoraba y se atoraba Un joven que aplica en la escuela Los cursitos de mi papá Así que muy a la soledad Comenzamos a chambear Por debajo de la mesa Y sin hacer tanto ruido La gente la fue atendiendo Y a lo desapercibido Poco a poco nuevamente Todo solo se fue dando No podía fallar el viejo Desateniendo el mercado Hay buenas también Hay malas amistades en la vida Soy de muy pocos amigos Pero son los que me estiman Al igual estoy con ellos Y también les agradezco Que hayan estado conmigo Que hayan estado conmigo Y aunque ya no esté en la sombra Sigo esperando el regreso Su gente lo echa de menos Y su familia ni hablar Ya se me hacen eternos Para verlo regresar Para verlo regresar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!